Cinco artistas afrocolombianos que están dando de qué hablar en este Coloring Book Un pedacito de Chontauro, otro pedacito de Orojo Y si a usted no le gusta el Chontauro, pues se lo compenso con el Orojo Bienvenidos a esto que es The Coloring Book En esta página de color de The Coloring Book Sound Hoy estamos dedicados a la música Hoy jueves y nos pegamos un viajecito hacia el Pacífico Colombiano Hacia el Valle del Cauca, pasando por Cali, pasando por Tindiquí, pasando por el Chocó Y nos encontramos con un grupo de artistas talentosísimos Que ya llevan un buen rato trabajando Que están rompiendo esquemas en el mundo musical No solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica Y que yo sé que muchos de ustedes seguramente ya conocen Pero otros muchos no conocen A estos artistas que vienen trabajando con el Afrobeat Un poco influenciados con sonidos que han llegado desde afuera A través de la radio, a través del puerto de Buenaventura Pero pegados a sus raíces afrocolombianas Para podérselas mostrar al mundo Ustedes ya pueden inscribirse a través de la campanita Y de suscribir para que estén pendientes de los videos de The Coloring Book Que estamos de lunes a jueves con información que está sucediendo Alrededor del mundo de información que muy seguramente ustedes no saben Y que a mí me parece interesante que ustedes sepan Así como la información de estos artistas afrocolombianos Que sí, a lo bien, a lo que es bien La están rompiendo Arranquemos con Josman Este productor que se conoce o lo conocen muy bien En el mundo del reggaeton en Colombia Pero que ya hace un rato, un buen tiempo El man dijo, ¿sabes Chris? Me voy a tirar a las canchas Y voy a empezar a hacer mi propia música Ya no voy a trabajar más con los reggaetoneros Seguir poniendo mi talento para ellos Y voy a hacer mi propia música Entonces Josman se lanza al ruedo Este cantante que viene desde Timbiki Productor, compositor Y que definitivamente es uno de los reyes del afrobeat colombiano Sí, uno de los reyes del afrobeat colombiano Porque este man, claro, agarra varios sonidos Como el hip hop, sonidos americanos Y empieza a mezclarlos con esa cosita rica De los sonidos del valle Esos sonidos urbanos Mire, el sonido urbano que está sucediendo en Cali Y en el valle del Cauca No es igual que el sonido de los paisas de lo urbano Es una vaina completamente diferente Y Josman le está apostando completamente a esto Un sonido nuevo, un sonido fresco Un sonido que no van a encontrar ustedes por ahí A la voz, ni al sonido de cualquier artista urbano Que esté haciendo cosas ahí Una música bastante interesante por parte de Josman Música que está llevando a la gente Y a la gente que está llegando a su grupo de fans A que conozcan nuevos sonidos Así como el sonido que está haciendo este man Un sonido que nace desde Timbiki Desde el pacífico colombiano Con todos los tintes del afrobeat mundial Mejor dicho, a Josman se le augura un éxito impresionante A nivel mundial no se nos haga raro que el man esté al mismo nivel en algún momento Como un Ferrer Williams O como un Whisky Artistas que están llevando el afrobeat a los oídos de todo el mundo Y en este caso el afrobeat colombiano Y seguimos en este viajecito por el valle del Cauca Llegamos puntualmente ahí a Cali Y nos movemos hacia el distrito de Agua Blanca Y aparece Cintia Montaños Y la chica que hace representación en este grupo de artistas afrocolombianos Que mire, la vieja la está rompiendo Sonido, o sea, la vieja rapea Trabaja por su comunidad en el distrito de Agua Blanca Ella dice que a través de la música descubrió que podía ayudarle a toda su sociedad Y a todo su entorno Y es lo que ha venido haciendo Y ha venido trabajando durante todos estos años a través de su música Una artista femenina que hace a tobeat También conectado con sus raíces del Pacífico Y que la gente ya está empezando a escuchar Una rapera tremenda Cuando uno la escucha en vivo Queda completamente alucinado Viendo a Cintia Montaños como rapea Hablando definitivamente de las problemáticas Que uno vive en su comunidad Pero también hablando de las cosas que experimenta ella Como mujer y como mujer afro Cintia Montaños es otro recomendado en este viajecito rapidito Acá por el valle de Colombia Pero el Pacífico colombiano Hablando y mostrándoles un poco del afro Y nos movemos hacia el lado de El Chocó Y llega Alexis Play Este bacán Que cuando mejor dicho Este man se sube a la tarima Es una fiesta completamente Ya he tenido la oportunidad de verlo un par de veces en vivo Y la energía que bota Alexis Play en vivo Es una demencia Sonidos del Pacífico Es un man que ya viene más o menos unos 20 años trabajando Trabajando no solamente desde los sonidos del afrobeat Un poco mezclados con afrobeat gringo Sino con los sonidos del afrobeat colombiano Esos sonidos que nacen en el Pacífico colombiano Y que para mucha gente en algún momento Era un poco extraño escuchar esta música Pero que Alexis Play ha venido trabajando Y cada vez es de estos artistas Que ayuda a posicionar cada vez más estos sonidos Y también ayudan a mostrarle a Colombia Lo que es su cultura Y también al mundo Así que si usted no conoce a Alexis Play Mire, sabe que en verdad está un poco quedado En cosas nuevas En términos musicales Aunque Alexis ya viene trabajando Hace un buen tiempo en la música Así que pa, baje Busque a Alexis Play a través de su plataforma Que más le guste Y póngase a escuchar esta música Y definitivamente música Que le va a subir a usted Siempre el anime Que lo va a poner de buena onda Aquí Alexis Play hace un par de meses O hace un par de semanas más bien Sacó una canción con Josman Que está muy buena Y que también se la pueden disfrutar Así que este parche Uniéndose para sacar cosas nuevas Y seguimos en este recorrido Mire, la pasada Feria de Cali Estuve viendo a Junior Zamora Ya tenía algunos antecedentes de él Pero pues Una cosa es escuchar a un artista Desde la comodidad de su casa Y otra cosa es ver al artista en vivo Y Junior Zamora Son de esos artistas Donde usted dice ¿Sabe qué? Definitivamente Compro este artista Y la música Y el arte que está haciendo Porque está una chimba R&B Del puro Del bueno Una mezcla Muy Como cuando coges un lulao Coges un cholao Mezclas la fruta Mezclas el jugo Mezclas el maracuyá Y sacas una cosa muy rica Así es lo que pasa Con Junior Zamora Y su música Que sí, claro Aunque es puro R&B El man le pone Ese sabor colombiano Y cuando les estoy hablando De sabor colombiano No estoy hablando Del sabor colombiano Que todo el mundo Está acostumbrado A escuchar Si no Le pone ese touch Ese toque Muy caleño Muy a su estilo Y saca un producto Bastante bueno Muy pocos artistas En Colombia Se le miden A hacer R&B ¿Por qué? Porque pues Como la música Que funciona Y la música Que se va por En Trintú Y la música Que siguen las masas Es el urbano Pues muy pocos Que aunque les gusta A la mayoría de artistas Muy pocos Se le apuntan A pegarle a la R&B Y esto es lo que ha hecho Junior Zamora Y el man Está ya al otro lado Prácticamente Con este género Es una de las representaciones A nivel Latinoamérica Y obviamente A nivel Colombia Así que Te un recomendado Junior Zamora Y terminando Este De Color In Book Show Llega Dauer Y Damper Estos manes Están haciendo Música urbana Con toda la delicia Y todo el flow Del caso Ya también Me había pillado A estos manes Hace quizás Un par de años Hace dos años Pero tengo que decirles Que lo que han logrado Ellos en dos años Ha sido bastante grande Pasar a ser Un grupo pequeño Que se desarrollaba En Cali Que les iba muy bien A pasar ahorita A ser uno de los artistas Promesa En Colombia Y muy seguramente Que van a estar sonando Muy duro En Latinoamérica Y en el mundo Este es Dauer y Damper Que La están rompiendo Música con mucho flow Y unos videos Completamente estéticos Y definitivamente En el Valle del Cauca En el Pacífico Están saliendo Artistas Como los que les estoy Recomendando El día de hoy Artistas Que están llevando El Afrobeat Al mundo Pero el Afrobeat Colombiano Sonidos Que nacen en Colombia Las raíces De la música Colombiana Pegadas obviamente A sonidos Muy contemporáneos Raíces de música Que nacen En el Pacífico Colombiano Y como ya lo había dicho En otro The Coloring Book Sound Pues Lo que funciona En este momento Y para donde va La industria De la música Es ya no Seguir siendo La copia De lo que vendía La cultura americana Sino que cada artista Mire hacia adentro De su cultura De sus raíces Y saquen Sus propios proyectos Poniendo Ese sello De autenticidad Así son los artistas Que pasaron hoy Por The Coloring Book Con Dauer Y Damper Que cierran Este grupo De artistas Que hoy Estamos con sonidos Muy hacia el lado De nuestro Valle del Cauca Yo soy Dau Nos vemos En el próximo The Coloring Book Sound Nos vemos Ciao